A veces no se les explica por qué se tiene que salir de su lugar de origen. Es un cambio tremendo entre el contexto que están acostumbrados al nuevo que llegan. Además, las situaciones que van pasando durante la ruta migratoria también son situaciones que están constantemente en su memoria. ¿Qué es lo que se puede hacer para los niños? Ellos no te van a hablar a través de un diálogo. Con los niños primero se tiene que trabajar a través de terapia de juego. Últimamente nos han llegado niños con la idea de me quiero ir al cielo. Realmente entender qué es lo que entienden por ir al cielo, ¿no? Porque, claro, puede haber esta situación de tristeza. En un niño es difícil todavía la idea de muerte. Sin embargo, estos niños la traen muy presente porque perdieron. Hay niños que han perdido a sus familiares por asesinato. Hay niños que han perdido a sus familiares incluso durante la ruta. Donde ellos conciben esta pérdida como una muerte. Entonces tenemos situaciones de duelo. Tenemos situaciones relacionadas con depresión. Tenemos situaciones relacionadas con estrés postraumático. Sobre todo porque vivieron violencia indirecta. Pero que realmente causó el desarrollo de algunas sintomatologías. Y también tenemos ansiedad. Se llevan a cabo actividades que les permiten a ellos identificar sus emociones. Y están encaminadas a que ellos puedan redirigir toda esa carga emocional también. Que la puedan compartir con alguien y que también la puedan gestionar. A través de estas actividades también nos damos cuenta. O hemos podido observar que ellos hacen sus propias redes. Pero han tenido que acabar con responsabilidades que no son propias de la edad. Por ejemplo, cuidan a los hermanos más pequeños. A veces ni siquiera son sus hermanos. Son los mismos niños más pequeñitos que están en la comunidad. Hemos detectado que asumen responsabilidades también del cuidado. Incluso hasta de sus padres. Están demasiado enterados de la situación incluso migratoria que ellos tienen. Tienen conversaciones demasiado adultizadas para su edad. Tienen expectativas que muchos de ellos están infundadas por el entorno y por sus padres. Tienen muy metido en la cabeza que cuando yo vaya a pasar a Estados Unidos, el día que nos llamen. De alguna manera creo que también les sirve para ellos como aguantar de alguna manera su estadía aquí. Pero por otro lado también pensamos que si esto no llega a suceder, pues será como una de sus grandes ilusiones o de sus grandes expectativas estarán rotas. No hay un plan B en sus cabecitas, no hay un plan B que les diga a ellos que puede ser todo lo contrario, puede ser diferente. A pesar de todo, lo difícil que puede llegar a ser el entorno, ellos siguen jugando, siguen buscando las maneras de divertirse.